Calma, calma, calma. Sí, es artista. Es artista. Vos la estás cargando, te conozco. No, necesito internación. Los artistas tienen un dolor distinto. ¿Te puedo decir algo? Más intenso sufrir. Perdón. Sufrís con más dolor todo. Está bien. Está hablando tu compañera, escuchá. No, no, que está bien. Te parece una boluda de lo que está diciendo. No, no. Lo que quiero decir es... No es que la empastillan porque es sensible. Pará un minuto, Flor. Escuchame. ¿Qué le pasa, Andrea? ¿Sos prensa de ella ahora? Sí. No, no sé. ¿Trabajás en la nación? Trabajo con el doctor Olmos. No. Ucina, ustedes entienden a Olmos. No, estoy hablando de una institución. ¿Ustedes creen que la institución está cubriendo...? ¿Qué me importa la institución? No, pero el médico, ¿qué sacamos recién? Porque el médico dijo que era del equipo de los médicos que la atienden. Ella es mitre, tiene equipos de abogados, equipos de... No, pero estamos dudando del médico. Estamos dudando de la institución. No, ellas dudan. Bueno, ellas dudan por eso. Nosotros sí. No pongas todo en la misma bolsa como ella nos hace. Pero estamos dudando, son de las impresentables. ¿Ellas dos? Y sí. El doctor destacaba que estaba muy dolorida. Por ahí está internada por eso. No, pero creo que se den... Quedan así dar vueltas. Que el doctor destacaba que estaba muy dolorida. Por ahí está internada por eso. Apáguenlas a Janina y a Mariana por darse vueltas sin permiso. Así que se la apagamos ahora. Voy, soy dictador y que me la banco. Y lo digo. Me voy a Maite que está en el móvil en el materday. Maite, buen día. ¿Cómo estás, Ángel? Aturdido, ¿cómo voy a estar? A ver, estuvimos hasta recién. Son insoportables. Sí, yo también. ¿Viste lo que es escuchar todo esto? Tremendo. Aparte están malísimas hoy. Malísimas. No, a ver. Mirá, no te hagas. Hablaste recién con un médico. Apaguen a Andrea, Tahuada. No lo decía por vos, Tahuada. Apaguen a Andrea. No te persigas, al revés. Está apagada, Maite. Es todo tuyo esto. Bueno, me dijeron que por 48 horas va a tener que permanecer Esmeralda acá para hacer estudios más profundos porque lo que no pueden terminar de dilucidar es si se trata de una fractura o de una fisura.